Yo también, porque lo han dicho súper serio Bueno, venga Bueno, esto es algo así que nada que tenemos en nuestra casa Bueno, esta es... No, esa es la de... Ah, no Tú, Mario, callad No está calutado, no Venga, vale Vamos a morir Pero, ¿cómo salta? Ahora lo vamos a ver Ahora lo vamos a ver Venga, ahora ponemos Un poquito de favor Vale, vale Si no te estoy... Bien, y ahora Para que salga la pasta de dientes, ya sabéis Así con los hilillos De color El rojo, azul, azul mejor Ese es negro A ver si tiene... Se pone aquí Dos Para que enseguida se gasta el colorante Hombre, es que pensáis que meten en la pasta de dientes con el dibujo dentro del tubo? O le ponen algo en la... No, es la disolución hecha en el colorante Para que se quede ese color Sí, pero... Pero las que salen con las rayas Lo que decimos es que cuando echamos la pasta de dientes con el cepillo y sale con las niñas esas azules Que eso no está así dentro Que está puesto en los bordes Unas cosas azules Entonces cuando sale, arrastra el llave Bueno Atentos A ver Atentos costipados ¿Va a pasar algo ya? Sí Sí Ahora van a traer el elefante ¿Así, María Jó? O un poco menos Un poco menos ¡Echale más! ¡Echale más! A ver, a ver Hay una ley... ¡Echale, échale un poco más! Hay una ley en la clínica que es la reacción del cuanti Cuanti más hecho, más reacciona Pero eso no es siempre Eso no es siempre ¿Vale? Vale, me dejo Sí Tengo miedo Venga, aje ¡Aaaaaaah! La mala elefante Creo que ahora voy a estar haciendo pocos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Y él le da ti! ¡Hole! ¡Qué churada de esto, por Dios! ¿Algo haces en tu caso? Lo que pasa es que El agua oxigenada ¿Por qué ha salido amarillo? Del yodo Ah, sale humo Eso es vapor de agua La descomposición Del agua oxigenada Mira, está ahí Se descompone en agua y en oxígeno El oxígeno, gas, cuando se mezcla Con el jabón Produce las burbujas Con el jabón es lo que hace Que salga esa reacción Y se produce agua Que esto está muy caliente Está ardiendo Está, toca, toca Un poco aquí, tocarlo, quema Quema, quema Es que yo con esto No lo siento Venga, a ver Adiós las uñas Adiós las uñas Ay, no quema mucho Sigue saliendo Mira Vale, sigue saliendo ahí A ver qué tiempo Lo siento Se ha quedado mucho río Bueno, otros Sí, sí, sí